¡Suscríbete! ¡Tacatá! Oye, para la gente que le gusta el TACATÁ, ahora digo a TACATÁ, a TACATÁ, a TACATÁ, el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Depende, muchacho, llegó el TACATÁ, que a todos les gusta, ay, mamá. Te veo atacar bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas, invento una cosa nueva, la jao. ¡Tacatá, llou, tala Mamá, t papa, tala Mamá, ticata, tala Mamá, ticata, tala Mamá, ticata, tala Mamá ticata, tala Mamá, ticata, tala Mamá, ticataátá! Si, bueno, es enogemos la esa монastropa en la vida. Es extraño correcto por contar contra la mierda. Sólo de hecho todo, pues, es socribete, a saber. Dominante, está bien. Así que cerra, solo, y también. Oye, tieneina, ok, bien. Láneamente, incómodal. ¡Gracias! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Sáquata! Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos No juegues conmigo que yo soy el rey de las nenas Es que ponen las cosas buenas Y a todo el mundo sabe que lo canta de la Habana ¡Tac-ta! ¡Tac-ta! ¡No juegues conmigo que yo soy el rey de las nenas ¡No juegues conmigo que yo soy el rey de las nenas